Miren, quienes están pasando por situaciones bastante difíciles, estamos hablando personal de enfermería del sistema de emergencia 9-1-1. En el día de hoy reclama pago de incentivos que ellos tienen meses sin cobrar. Veamos. Disponer del pago de incentivos y reajuste salarial para el personal médico de enfermería, técnico de transporte sanitario TTS, despachadores y otro personal de salud que presta servicio en el sistema de emergencia 9-1-1. Hay muchos de los compañeros que aún sin tener una prueba negativa le están exigiendo de que entren. También los compañeros que se encontraban en sus hogares por vulnerabilidad los han hecho entrar a trabajar y esa condición de ellos no ha cambiado. Entonces no entiendo por qué si en primera instancia se hizo que esos compañeros saliesen por vulnerabilidad y ahora le están obligando a que deben de entrar a sus puestos de trabajo. Ahí está, pues, el reclamo, insigiendo incentivos que tienen, pues, meses sin recibirlo.